Este día la familia Castañón Fuentes, residente en Avenida El Reformador de Aldea San José Caben, del municipio de San Pedro, Zacatepeques, fueron alertados mediante una llamada que su vivienda se estaba incendiando. Sin embargo, en ese momento nadie se encontraba en la misma. Martes viajamos a la capital que tenía cita en el Ix. Tenía cita el día de ayer en el Ix. Por motivos de una enfermedad que tengo, que tenía que ir a traumatología. Entonces le dije a mi hija que me acompañara y nos fuimos. Pero a la hora de, ya el día de ayer a las 8 de la mañana me informaron. Subió un vecino y dijo, un vecino que le informó a los demás vecinos que viven por aquí cerca, que había un incendio en mi casa y que de plano estábamos nosotros adentro de la casa. Entonces, gracias a la intervención de los vecinos pudieron entrar en la ventana que ya estaba rota. Por ahí entraron los vecinos y entraron a percatarse que si nosotros estábamos con vida todavía. Pero bendito sea Dios, si estamos bien, cosas materiales, pues la mayoría las consumió el fuego. Entonces, la verdad, yo le dejo a la mano de Dios porque, no sé, tal vez en algún momento personas inescrupulosas quisieron hacernos daño, pero todo se lo dejo a las manos de Dios. Entonces, lo que yo sé de agradecer es que estamos con vida con mi hija. Entonces, yo le pido a las personas que, de todo corazón, que si nos pudieran ayudar, pues les agradecería bastante. Cuando nos avisaron que en nuestra casa, pues se había quemado. Entonces, es muy feo de verdad entrar a mi casa y no ver lo mismo de esa alegría de entrar, de verdad, y ver colores en mi cuarto. Y ahora solo ver paredes, pues, negras. Es algo muy feo y difícil de explicar también, verdad. La tristeza, pues, abunda, porque sí. Sé que son cosas materiales, verdad, pero uno se halla a eso y creer que no duele, verdad. Duele conseguir también las cosas. Pero simplemente puedo decir de que bendigo a todas las personas de verdad que nos han estado apoyando. Porque creo que en estos momentos es donde se ve que personas están con uno, verdad. Pero de verdad agradezco a todas las personas por darles palabras y sus presencias acá en mi hogar. De verdad, valoro mucho eso. ¿Y qué fue lo que se quedó en el hogar? Bueno, prácticamente en mi habitación no quedó nada. Se quemaron roperos, camas, recuerdos también, verdad. Pero prácticamente en mi cuarto sí no quedó nada. ¿Qué le pide a las personas por todo este hogar? Bueno, los apoyo, verdad. Más que nada y lo principal sus oraciones, verdad. Para que cuando nosotros ya remodelemos esta casa, pues, Dios bendiga este hogar. Pero pido las oraciones a toda la gente. Los vecinos acudieron para sofocar las llamas, pero a pesar del esfuerzo, se registraron pérdidas materiales. Lamentamos, verdad, la situación en que está pasando, pero hay alguien quien lo ve y él conoce todo lo que fue lo que provocó este incendio, pero lo dejamos todo y agradecemos a ustedes también por el apoyo que nos han brindado en esta mañana. ¿Y hoy limpiando? Pues hoy estamos limpiando, como le comento, el día de hoy nos enteramos. Mi cuñada no estaba acá, tuvo, dice, en su viaje. Entonces, hoy nos enteramos y aquí estamos apoyando. Mi hermano no está, pero nosotros estamos como familia limpiando, porque ellas dos habitan aquí en este hogar, entonces aquí estamos apoyando. ¿Qué pudo haber pasado al cortocircuito? Pues eso es lo que van a averiguar ahora, si fue un cortocircuito o fue algún... No sabemos qué fue realmente lo que pasó, ¿verdad? Pero se va a averiguar ahora qué fue lo que pasó. ¿Nadie se encontraba en este hogar? No, no, no se encontraba nadie. Doña Connie Castañón indicó que se ignora la causa del siniestro, ya que se encontraba en un viaje, pero no se descarta que haya existido mano criminal. Dicen las personas que rápido vinieron a apagar el incendio que fue provocado. Que fue provocado y porque en algún cortocircuito no pudo haber sido, porque nosotros dejamos desconectado todo el día anterior que viajamos. Entonces, no pudo haber sido eso. Entonces, probablemente fue provocado, pero no puedo mencionar personas que tal vez nos quisieran hacer daño, pero como le digo, se lo dejo todo a las manos de Dios. Que Él se encargará de todo, pues. Solicita a personas de buen corazón que puedan ayudarla para recuperar en parte sus bienes destruidos por este incendio. Reporta Luis Fuentes.